Oh, yeah, 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 yeah No es broma que de visión, ah, la quito yo no así sueno cabrón A mi la chila ante el micrófono, mira güey yo no soy monótono Fluido bien todo está clean, ah, a veces vuelo con Pugger Weed Ya con el tiempo con Codeine, subo de level con el Saiyajin Tú tendrás todo mi king, en este juego yo soy el king Tú qué me vas a contar, ah, si nunca aprendiste a rapear Siempre la misma jugá, ah, tiras pero no haces na' En el game voy a ganar, ah, y me verán coronar, ah Sonando mejor que tú, eh, y que todas a tu crew Tengo mejor actitud, eh, que conoci en el autotune Sonando mejor que tú, eh, y que todas a tu crew Tengo mejor actitud, eh, que conoci en el autotune No importa la opinión ni un hate, mamán como mi crazy ex Paso de esos comentarios, güey, no tengo el apoyo de cintos, eh Pero ya son varios, eh, sube el volumen a tope, eh Que todo mundo lo note, ah, mi bro la tiene mojadas Es un cuento de hadas, eh, siempre redito dos flex Páselo con más de tres, y repetilo una y otra vez Yo no hablo de más, ah, tengo calidad y ya Look at me, y lo verás, 494 México Sonando mejor que tú, eh, y que todas a tu crew Tengo mejor actitud, eh, que conoci en el autotune Sonando mejor que tú, eh, y que todas a tu crew Tengo mejor actitud, eh, que conoci en el autotune Eh, look at me, follow me, look at me, yeah Look at me, follow me, yeah, yeah Yeah